¿Por qué Dios nos permite las pruebas y aflicciones? ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con mi vida al permitirme pruebas y aflicciones? Aprendamos a conocer a Dios a través de su Palabra. Basaremos esta enseñanza en Deuteronomio 8 versículo 1 al 20, pero en esta ocasión leeremos solamente el versículo 1, 2 y 3. Dicen de la siguiente manera, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Las pruebas y las aflicciones, se constituyen en los medios por los cuales Dios nos enseña y forma nuestro carácter. Dios las permite en nuestras vidas, con el firme propósito de que alcancemos madurez, para así convertirnos en buenos administradores de lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para con su pueblo, después de sacarlo de Egipto, era introducirlo en la tierra la cual Él les había prometido. Esto para ellos, se convertía en la mayor bendición que podían recibir. Al fin, libertad de la esclavitud y gran prosperidad. Pero Dios que conoce los corazones, sabe que es necesario primero formar nuestro carácter, educarnos, para que podamos alcanzar madurez con tal de que lo que Él nos da para bien, no se convierta para mal, debido a un carácter débil y cambiante. La Biblia enseña que Dios después que le permitió al pueblo de Israel salir de Egipto, divagar en el desierto por 40 años, el desierto se convirtió para el pueblo en una escuela. Pero, ¿qué era lo que Dios quería que ellos aprendieran en medio del desierto? Lo que Dios quería que ellos aprendieran en medio del desierto, es lo mismo que Dios quiere que tú y yo aprendamos por medio de las pruebas y aflicciones. La primera razón por la cual Dios quería que ellos aprendieran a obedecerle, era para que ellos pudieran vivir. El aprender a obedecer los mandamientos de Dios, no solamente te garantiza vida en abundancia aquí en la tierra, sino que te preservan para la vida eterna que Dios tiene reservada para sus hijos. La segunda razón por la cual Dios deseaba que ellos aprendieran a obedecerle, era para que pudieran ser multiplicados en la tierra donde Dios les había de introducir. El obedecer a Dios es la única manera que te puede garantizar la plena bendición de Dios y que tu vida sea una vida fructífera. Lo tercero por lo cual Dios quería que ellos aprendieran obediencia a su palabra, era para que ellos pudieran entrar y conquistar la tierra que Dios les entregaba. A menos de que aprendamos a obedecer a Dios, conquistaremos lo que tenemos al frente. Cuando obedecemos a Dios, Dios se encarga de pelear las batallas por nosotros. Debemos obedecer a Dios y dejar todas las consecuencias en sus manos. Aunque las pruebas y aflicciones sean al parecer desagradables, resulta provechoso no olvidar esos momentos de trato del Señor y de mucho aprendizaje en nuestras vidas. Dios nos permite las pruebas y aflicciones para saber lo que hay en nuestro corazón y mirar si somos fieles a Él, tanto en la escasez como en la abundancia. A medida que Dios permite las pruebas y aflicciones, se revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Y es allí donde Dios comienza el verdadero proceso de refinamiento de nuestro carácter. Dios nos aflige, nos prueba, pero también nos sustenta. Él está con nosotros en el proceso. Es la voluntad de Dios que en todos seamos agradecidos con Él, tanto en lo más pequeño como en lo más grande. Inevitablemente, después de la tormenta viene la calma y detrás de las pruebas y aflicciones llega la gran bendición de Dios. No hay forma que Dios te niegue sus grandes bendiciones después de ser probado y afligido. Dios te aflige y te prueba para formarte. Dios lo hace con el propósito de ensancharte desde dentro hacia afuera, para que al momento de Él bendecirte puedas llegar a ser un buen administrador de todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Demos siempre gracias a Dios en todo, pues Él nos guía conforme a su voluntad. Pidamos que Él nos enseñe todo lo necesario para poder alcanzar la madurez que Él desea que alcancemos. Y ruego a Dios que podamos entender que en medio de toda aflicción y prueba que Él nos permite, siempre tiene un gran propósito en medio de ellas. Bendiciones.